Hola amigos, el tema de hoy es el hongo botritis, científicamente se llama botritis sinerea. Aquí vas a ver los videos que ya hemos hecho de otros problemas de hongos y de plagas que ya hemos grabado para que lo busques y te enteres y estés al día con toda la problemática que puede generar todo lo que está pasando con las orquídeas en cuanto a plagas y enfermedades. Aquí vamos a presentar el hongo botritis, es un hongo que está tanto aquí como en la china como en la conchinchina, o sea, está en todas partes del mundo. El hongo botritis da principalmente en las flores, deteriora las flores y puede ser el hongo más dañino en la floricultura mundial porque lo que hace el hongo botritis es podrir o descomponer o dañar la calidad de la flor, la cual si una flor que nosotros estamos exportando le llega a dar botritis, pues esa flor es rechazada y es aislada porque puede ser contagiosa para todas las flores que tienes y que estás manejando. Es un hongo indeseable. Hay algunos en uva, en uva entiendo que se permite o se inocula o que se pone botritis en algunas uvas para sacar unos vinos un poco más dulces o con mayores grados brics o alguna cosa, o sea, están aprovechando. El hongo botritis también se le dice moho gris. ¿Por qué? Porque estas planticas cuando tienen el hongo botritis sale como un moho gris y por eso se le llama moho gris, sale como un tapete gris, muchas veces se llega a ver. Y si llega a verse ese tapete gris puede quedarse las conidias, que son la parte reproductora de los hongos si cae esta flor al suelo y se descompone en el suelo, esa semilla, esas conidias pueden llegar a quedarse activas o en stand-by o quietas esperando la oportunidad para que ellas se vayan a atacar a otra parte. Y se puede quedar hasta dos años. Entonces, tenemos que hacer un trabajo para evitar que tengamos esos inóculos o esos hongos estables en alguna parte de nuestras plantas para que no tengamos problemas de botritis en el futuro. Empecemos. El hongo, pues primero les voy a mostrar los daños para que ustedes vean qué es. Yo voy a acercar las plantas a la cámara para que ustedes no se enloquezcan viendo videos ahorredores, sino que más bien llevo la flor. ¿Ven esos puntos negros en los pétalos y en los sépanos? Punticos de uno o dos milímetros. ¿Ven todo este pétalo lleno de punticos por todas partes? Todos estos punticos que ven acá. Eso es botritis. Te lo voy a mostrar por detrás de la flor. Si lo ves ahí también. Eso es hongo botritis. En catleyes. Vamos a desinfectarnos la mano con un amonio cuaternario de quinta generación usado en quirófanos para matar todo germen que pueda transmitir entre una planta y otra. Aquí estamos viendo esta miltoniopsis híbrida amarilla, que es muy escaso estos colores amarillos en las josefinas. Y miren esas manchas cafés que tenemos en los pétalos y en los sépanos. Estas manchitas cafés que ven aquí. Esto que va a ser cada vez más grande, más grande y más grande hasta deteriorar toda la flor. Muy bien. Y aquí, por último, vamos a ver esta catleya que ya tiene unos ataques más fuertes, más representativos, que ya lleva más tiempo y que, aquí la vamos a ver, que empiezan con estas manchas cafés. ¿Ya las ven? Y ya termina con un deterioro ya más grande, más negro o así mucho más negro. O así mucho más negro. ¿Correcto? Esto es lo que hace el hongo botritis. Si yo, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, es eliminar estas flores, porque estas flores, si las dejo en el cultivo, voy a propagar mucho más el ataque de botritis en mi invernadero. Entonces, esto es lo primero que tengo que hacer, es eliminar estas flores. ¿Cómo? Muy sencillo. Así es. Y hay que quitarlas. ¿Qué pesar? Sí. Pero me va a más pesar de que mis mil flores abiertas que tengo hoy se me vayan a contaminar con esta hongo botritis. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Botarlo en la caneca. Ya las boté. Muy bien. Y así haría con esto y así hago con esto, pero no quiero hacerlo en cámara porque ustedes ponen a llorar después. Entonces, pero esa es mi responsabilidad. Ahora vamos a hablar de por qué dio este hongo botritis, cómo evitarlo, cómo hacer de que mis plantas no le den. Eso es lo más importante. ¿Listo? Cuando hiciste un mal trabajo, pues te toca eliminar las flores por no saber, por no trabajar, por no actuar a tiempo. Entonces, te voy a dar el paso a paso. El hongo botritis, ya sabes que lo primero que tienes que hacer es eliminar semanalmente o cada día o cada dos días que entre más estés dando vuelta a tus plantas y detectes el hongo inmediatamente. Entonces, quitan la flor para evitar más inocuos. Primero. Segundo. Es el hongo de la noche. Es el hongo de la humedad. Es el hongo de la humedad. Entonces, si es el hongo de la noche y es el hongo de la humedad, ¿qué quiero hacer yo? Que tengo que evitar, tengo que evitar que la planta esté húmeda cuando llegue a la noche. Porque es el hongo, es el hongo de la humedad en la noche. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Remojar, fumigar, abonar, todo lo que vas a hacer con la planta, hacerlo en la mañana para darle tiempo a la planta a que se sequen las flores para que no les de botritis. Muy fácil. Hagámoslo todo temprano y ya. Segundo. Si yo quiero que se seque rápido, ¿qué tengo que hacer? Separar las plantas unas de otras, por lo menos, que estén viviendo así de separadas, para que haya buena circulación. Pase el aire por todas partes y se seque rápido. Las personas tienden a tener muchas plantas todas junticas, junticas, porque ya no les caben, porque están muy grandes, porque son muy antojados, porque compran muchas matas. Y lo que se les olvida es crecer el lugar donde tienen las plantas. Y entonces tienen, nada menos, ayer hablaba con un amigo en España que ya no le caben las plantas y que entonces ya las tiene muy juntas. Entonces, lo que yo le dije, pues empieza a regalar las que menos te gusten. Y entonces, no, no las, mejor dicho, hay un cuento. Entonces, el cuento es, siempre tenerlas a una buena distancia de siembra para que las plantas estén bien airedas. Segundo. Remojemos en la mañana. Fumiguemos en la mañana. Abonemos en la mañana. Para que por la tarde, a las cinco de la tarde o seis, ya estén secas las plantas. Tercero. No remojemos las flores. A las flores no hay que echarle agua. Ella no necesita agua. Ay, debe tenerse la florecita. No, no necesita. Remojémoslas en el sustrato. Cuando las vamos a remojar, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a remojarlas. Entonces, remojamos bastante. Si quieren, una por una. Y ya. Ya está remojada. Esperamos a que bote todo el agua. El agua tiene que salir ahí mismo. Esperamos que bote todo el agua. Ya boto el agua. Ya. Ya la planta está remojada. No se moja la flor. Entonces, no vamos a tener problemas. Entonces, remojar, no más el sustrato. Remojar en la mañana. Distancias de siembra amplias. Recogerlas. Quitar las flores infectadas. Cada que la vean. Para mí, esos son los mejores indicadores. Hay muchas personas que hacen alguna cosa también. Una planta que va a florecer. Entonces, se la llevan, antes de abrir la flor, se la llevan para un florecedero. ¿Y cuáles son las condiciones de un florecedero? Muy buena aireación. Muy buenas distancias de siembra. Y buena aireación. Y así las plantas van a tener menos problema. ¿Listo? Entonces, si tú quieres evitar aplicaciones de hongos, de productos para la botritis. Entonces, muy buena aireación. Es lo más importante. ¿Yo por qué tengo botritis? Porque, no, pues, valiente profesor, nos están enseñando y ya está lleno de plagas y enfermedades. ¿Por qué me da botritis a mí? Porque yo estoy a 2.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, en temperaturas muy frías, entre 15 y 25 grados, 22 grados por ahí. Y estas plantas necesitan entre 25 y 35 grados. Entonces, yo no tengo esa temperatura. Pero a mí me fascina tenerlas. ¿De ello qué hago? Pongo plástico alrededor para aumentar la temperatura. Y al aumentar la temperatura, ¿qué hace? Pues, al yo encerrar con plástico, ¿qué me pasa? Pierdo ventilación. Pierdo aireación. Entonces, es por eso que, al no haber un movimiento de aire, que sería lo ideal, yo las tengo un poquito asinadas, como en un lugar protegido por plástico, para que aumente la temperatura y para que ellas estén felices y puedan vivir ahí. Por esa razón, tengo problemas de botritis. Por esa razón, tengo que tener estas distancias de siembra muy buenas y tener, hacer aplicaciones para que no me debo otritis. Ahora, hay un hongo que se puede fumigar con un hongo que se llama Bacillus subtilis. Hay muchas, muchas, muchas casas comerciales que lo venden. Bacillus subtilis, se escribe Bacillus, doble L, subtilis, y ese hongo que es entomopatógeno, o sea, mata hongos. Este producto se puede aplicar cada 8 o 15 días según la intensidad del ataque y así podemos prevenir las apariciones de ese hongo. Pero yo, si tú tienes la posibilidad de no tener que fumigar porque tienes un florecedero y está bien abierto, me gusta mucho más. ¿Listo? Ahora, si quieres aprender más, si quieres profundizar más en el tema, si quieres saber más, primero, métete a la plataforma de Alma del Bosque, www.almadelbosque.com y ahí encontrarás cursos virtuales donde te enseñaré, pero bien detallado, cuál es el manejo preventivo, cuál es el manejo curativo, todo, todo lo que tengas que saber con plagas, enfermedades, fertilización, crecimiento de las plantas, tú, todo, 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 tengo más de 600 clases ahí metidas en nuestra plataforma para que tú aprendas. Nuestra forma de pensar es enseñarte, es mi logro máximo, es ver una planta tuya hermosa. Para mí eso es mi satisfacción personal total, ese es el legado que Alma del Bosque quiere dejar en ti, en que aprendas y que sepas y de nosotros te queremos acompañar y llevarte, ya que nosotros acá en este invernadero tenemos una colección más de 25.000 plantas, 5.000 plantas diferentes, que esa es la gracia, 5.000 distintas, no todas de la misma, son 5.000 distintas, sabiendo y aprendiendo el manejo, que todo te lo tengo, te lo quiero transmitir a ti para que así tengas un cultivo impecable. Estamos muy a la orden y por favor difunde estos videos, difunde lo que estamos haciendo, porque nuestra forma de pensar es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo, que nosotros en Colombia tenemos mucho que aportar a la sociedad, a la investigación, al saber de las orquídeas, al amor por las orquídeas, que es nuestra razón de ser. Hasta pronto.